¿Qué pasa, corazón? ¿Hola? ¿Qué te parece? ¿Eh? ¡Hola, mi gente bonita! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos al canal! Ahora no me va a dejar. ¡Busca la bolita! ¡Corre, busca la bolita! Voy a aprovechar que he hecho estas tres tarjetitas. Esta, esta y esta. Y esta ahora os enseño el proceso. Como veis, son súper brillosas para las hurraquitas como yo. Os las enseñé hace ya tiempo en Instagram. Tengo varios vídeos por editar de cosas que os he enseñado hace un montón. Así que he pensado en enseñaros estas, que a mí esta me tiene súper enamorada. Mirad cómo brilla. Esta también, o sea, mirad. Ahí. ¿Veis? El brillaco pardo. Bueno, pues eso. Os enseño el proceso que es muy sencillo. Ahora lo vais a ver. Y yo espero que os guste mucho. Os mando un besito enorme. Os voy leyendo. Me dais vida. Y de verdad, gracias por estar aquí. Bueno, voy a utilizar el papel Canson, este de Mixmedia, 200 gramos, que es el que siempre utilizo. Siempre. Y voy a, en esta primera tarjetita, voy a, pues nada, distresar así un poquito de esta tinta Distress Oxide. Voy a utilizar con este color así como moradito, color un poco vinacho. Bueno, no sé, este moradillo, ¿vale? Y pues nada, así un poquito como puedo, porque no es que sea lo que mejor se me dé a mí lo de difuminar así con estas, con estos disquitos, ¿vale? Y bueno, como veis, tampoco me preocupa demasiado. Voy a hacer un poquito degradado hacia arriba, pero así, o sea, tampoco pretendo que sea súper perfecto, ni mucho menos. Y ahora, bueno, he descargado un poco de tinta en la base de Tim Holtz, ¿vale? Del Tito Tim y con agua, pues simplemente lo voy a utilizar a modo acuarela para echar así unos manchurrones con la misma tinta, ¿vale? Por la parte de abajo, pues voy a, pues, a poner así un poquito del color con bastante agüilla, que ya veréis que ahora reacciona con el agua. Estas Distress Oxide a mí me molan muchísimo. Voy a ir quitando los restos de agua y veis que se queda como así más clarito, me gusta muchísimo. Y pues nada, pues simplemente voy a quitar de algunas partes, pues para darle así un efecto chachi. ¿Veis cómo va quedando? Así, retiro ya pues todo lo que queda y queda en la parte de abajo como más clarito y la parte de arriba lo dejo más oscuro. Voy a utilizar el líquido iridiscente que me flipa de Winsor & Newton. Voy a pintar, pues, un trocito de papel de estos de mix media, del de 200 gramos. Y si ya era poco brillo, le voy a echar, antes de que se seque, voy a echarle purpurina de Marta Stewart por encima. O sea, a saco paco de brillo lo máximo de la vida. Y doblemente, o sea, esto va a ser lo más, ¿vale? O sea, si os molan las cosas con brillito, pues esto es lo más. Mirad cómo han acabado mis manos y mirad cómo ha acabado la hoja, o sea, el maxi brillo de la vida. Lo que voy a hacer es estamparle un sellito, este es de Concord, un unicornio bello. Y lo estoy estampando con la Versa Fine Claire, que ya sabéis que es de secado lento. Con lo cual podemos echarle polvitos de embossing por encima para embosar. Y así queda un negro potentorro que me gusta bastante. O sea, los polvitos estos que estoy echando son transparentes, ¿vale? Entonces se queda luego el color de la tinta. Que en este caso, al ser negra, pues queda negro. Si fuese la tinta de otro color, pues se quedaría de otro color, evidentemente. Y mirad qué bien queda, ¿vale? O sea, el unicornio a saco paco de brillo. Y nada, pues lo voy a recortar. Y como no quiero que vaya desprendiendo la purpurina, pues le voy a echar una capita de Mod Podge, ¿vale? Este es de papel, que me gusta mucho. Es como una capita que le echas por encima para proteger un poco. Y pues se lo he hecho a lo largo del unicornio. Que la verdad es que hubiese sido más fácil echárselo antes de recortarlo. Pero bueno, he caído después. Voy a echar los polvitos de Catools para que al embosar en la base de la tarjetita, pues quede perfecto. Voy a pegarle con la tinta VersaMark, esta frasecita que viene en los sellos. Y le voy a poner un poco de corazoncitos y tal, pues de distintos paquetes de sellos que he ido encontrando que me iban gustando. Ah, sí. Y le voy a poner más polito de este, que es como de color plateado y es el que más me gusta. Y pues mirad cómo queda. Ya le pego el unicornio y se acabó la tarjetita. Luego se lo pegaré a una base de tarjetas negra, ¿vale? Para que quede así más guay. Por aquí voy a distresar un poquito otros dos colores de Distress Oxide. Pues uno más turquesita que me flipa. Y otro pues más oscurito. Un poquito así por donde pillo, ¿vale? Como veis no tiene, no es, o sea, no está todo igual. Es un poco uniforme. Voy a usar este stencil para poner la parte azul más oscura, que es que me encanta, de Dilutions. Y justo por encima voy a echar la pasta de textura transparente de Dreamweaver con más purpurina de Marta Stewart, que es lo más... No quiero que se me gasten nunca. Y se lo voy a echar así un poco por donde pillo también, que luego al secar esta pastita va a quedar transparente y solamente se va a ver el brillito. Bueno, no he grabado el proceso de esta tarjeta porque soy un poco toli, pero básicamente he usado un par de colores, uno rosa y un amarillo, para hacer este degradadito con este stencil como de un sol con unos rayos, ¿vale? No tiene más. Tampoco os vais a morir si no lo veis porque es muy sencillo. Y voy a hacer lo mismo que en la anterior, echar pastita de la traslúcida de Dreamweaver. Y en esta ocasión le voy a echar unos polvitos, en vez de así tan fuertes, tan marcados, que son muy transparentes, o sea, aporta un brillito, pero muy disimuladito, ¿vale? Muy fino. Entonces lo voy a echar para que se vea en los rayitos, ¿veis? Y alé a secar, me voy a poner con los sellitos que voy a utilizar, los voy a colorear con los Zick Clean Color de Cureta, que son mis súper favoritísimos, ya los habéis de sobra. Me flipan lo máximo, pintar con ellos es lo más, porque puedes pintar así directamente como estoy haciendo yo, difuminar con el pincel con depósito de agua, podéis descargar un poquito de color en una base, yo en este caso, la de Tim Holtz, es maravillosa porque lo puedes hacer ahí mismo, y pues seguir pintando con el depósito de agua para que el color no quede tan 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 fuerte. Y mirad cómo queda este hipopótamo, que es de Papers Moches, ¿vale? La marca me flipa, me encanta este hipopótamo con esos piños ahí, o sea, me vuelve loca. Me parece buenísimo y súper gracioso, o sea, es que me flipa, ¿vale? Y pues se lo voy a pegar con unos trocitos de cartones de una caja, se lo voy a pegar así para que tenga un poquito de volumen, y ya está, más adelante le pondré un troquel ahí a la... para a modo de sentimiento de la tarjeta, y ya está. La otra, le voy a pintar este osito, que no sé la marca que es, es que no tengo ni idea. Y mirad, lo voy a pintar igual con los Clean Color, así pues difuminando un poquito, pues igual que el otro. Para los pantalones y la capa, pues voy a echar primero este rosa, y luego pues echaré otro color y los mezclaré un poquito, ¿veis? Es en aranjilla, y los voy a mezclar un poquito, porque me parece que queda mejor con la tarjeta esa del sol, ¿vale? Y creo que queda mejor así. Igualmente le voy a pegar un par de cartoncitos, y ya lo tenemos prácticamente hecho. Le voy a poner un trocito, una palabrita de estas así con la Dimo, que ya sabéis que la uso muchísimo, me gusta un montón, la Dimo Omega es ultra barata, o sea, y os valen las cintas de Artemio, ¿vale? Con la Dimo Omega al menos, con el resto, hay algunas que creo que no valen, pero con esta que tengo yo, sí. Bueno, le he puesto una base de tarjeta negra, y a esta pues voy a hacer más o menos lo mismo, le estoy quitando un poquito de tamaño, para que se sobresalga un poquito la base, y se vea el bordecito negro. Así que por aquí tenéis esta de unicornio, que es ultra mona, a esta simplemente se lo he pegado en una base de tarjeta blanca, sin que haya borde que sobresalga, y le he pegado este troquel con esta frase, sin más, y a este pues ya lo habéis visto el proceso, queda súper mono, me encanta la Dimo, me encanta el brillo, me encanta hacer tarjetitas, y me está encantando muchísimo, la pasta de textura esta ya lo sabéis, así transparente, me parece ideal. Mirad cómo brillan las tres, así que pues estas son mis tres tarjetitas, súper brillosas, cada una de pues un estilo así un poquito diferente, unos colores totalmente diferentes, y no sé, contadme cuál es vuestra súper favoritísima, si os ha gustado este vídeo, pues me podéis regalar un súper like, que me palpita lo máximo el corazón, ya lo sabéis, me encanta, gracias por estar aquí, os dejo el botón de suscripción, por si todavía no te has suscrito, otro par de vídeos, os mando un besazo gigantesco, y nos vemos pronto en otro, chao, chao.